Vuelvo cada día Como ayer al mismo lugar Y tengo la esperanza De encontrar lo que perdí Pero no, la esperanza no murió Pero no, no perderé la fe ¿Y por qué llorar? ¿Y por qué sufrir? ¿Por qué mirar al pasado? ¿Añorar lo que no viví? Si él extiende sus manos hoy En sus brazos me abrigo Él me ama y no puedo más Resistirme a su amor A su eterno amor Vuelvo cada día Como ayer al mismo lugar Tengo la esperanza De encontrar lo que perdí Pero no, la esperanza no murió Pero no, no perderé la fe ¿Y por qué llorar? ¿Y por qué sufrir? ¿Y por qué sufrir? ¿Por qué mirar al pasado? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué sufrir? ¿Y por qué sufrir? Acaricia mi ser ¿Y por qué llorar? ¿Y por qué sufrir? ¿Por qué mirar al pasado? Añorar lo que no viví Si Él extiende sus manos hoy En sus brazos me abrigo Él me ama y no puedo más Resistirme a su amor A su eterno amor A su eterno amor